¿Karma es un maestro o es el destino? Hoy quiero hablar sobre algo que nos afecta a todos. Es un concepto tan antiguo como el tiempo mismo. Karma. Como personas mayores, muchos de nosotros nos enfrentamos a desafíos inesperados. Problemas de salud, soledad, divorcio, dificultades financieras y, sí, incluso falta de romance. Es fácil mirar estas situaciones y preguntarse, ¿es este mi destino? Pero demos un paso atrás y pensemos en el karma desde una perspectiva diferente. El karma no se trata solo de lo que te sucede. También se trata de cómo respondes a lo que te sucede. Se trata de tus acciones, tus reacciones y la energía que transmites al mundo. Piensa en ello como un maestro, no como un juez. Por ejemplo, lidiar con problemas de salud puede ser increíblemente difícil, pero ¿qué pasaría si lo vieras como una oportunidad para aprender sobre tu cuerpo, para concentrarte en el cuidado personal y la atención plena? Se trata de dar esos pequeños pasos, como una caminata suave todos los días o incorporar alimentos más nutritivos a tu dieta. Ese es el karma del amor propio y el respeto. La soledad puede sentirse como una carga pesada. Pero ¿qué pasa si este tiempo a solas es una oportunidad para redescubrirte a ti mismo? Tal vez sea el momento perfecto para retomar ese pasatiempo que siempre quisiste probar. O únete a un grupo comunitario donde puedas conocer gente con ideas afines. El karma aquí es la conexión y el redescubrimiento. El divorcio en la tercera edad puede ser desgarrador, es un cambio importante en la vida. Pero también puede ser un nuevo comienzo, una oportunidad para redefinir la felicidad por ti mismo, para aprender qué es lo que realmente te trae alegría. La lección del karma aquí es la resiliencia y el autodescubrimiento. Las dificultades financieras son reales, pero también nos empujan a ser ingeniosos y creativos. Tal vez se trate de encontrar nuevas formas de administrar tu presupuesto o explorar un trabajo a tiempo parcial que se alinee con tus pasiones. El karma de la sabiduría y la adaptabilidad. ¿Y la vida amorosa? Nunca es tarde para el amor, ya sea reavivando viejas relaciones o abriendo tu corazón a otras nuevas. El karma aquí es esperanza y apertura, así que, amigos míos, el karma no es tu destino, es tu maestro. Te está guiando para aprender, crecer y evolucionar incluso en tus años dorados. Abrázalo con el corazón y la mente abiertos. Recuerda, cada desafío es una oportunidad. Respira hondo, reflexiona sobre lo que el karma te está enseñando hoy y da un paso adelante con valentía y gracia. Hasta la próxima. Este video fue creado por Bill Vargas, agente independiente de Medicare. Visita medicareselfenroll.com. Ingresa tu código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para ti. Gracias por escuchar.